Vamos a hablar de tu bolsillo, el aumento en el transporte, tenemos una calculadora que funciona fenómeno en tn.com.ar y está Esteban Raffaele, que es el operador de esa calculadora, ¿no? Bueno, todos podemos hacer. Ponele, sí, acá, viste, multitasking, ¿cómo estás? Multitasking. Sí, bueno, aumentan trenes y colectivos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana. Falta un mes para que aumente el subte, también en mediados de abril llega un nuevo aumento del subte. Y como cada vez que aumenta el transporte, actualizamos la calculadora de transporte de tn como para tener una ayuda que nos permite a todos... Para hacer cuentas. Hacer cuentas y tener un presupuesto de lo que gastás mensualmente con tus viajes cotidianos, digamos. Esta es un poco la idea. La calculadora también nos permite, no solamente calcular, sino ver para atrás cuánto gastamos, cuánto gastamos y el peso de los viajes en el bolsillo. Es un poco lo que sube, ¿no? Y ver si podés combinar, ¿no? Porque ese viaje, tren, más colectivo, más subte, si lo sabés, diagramar te puede ayudar un poco, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuando vos combinás medios de transporte, sobre todo si venís desde el conurbano a la ciudad o haces un viaje que incluya varios medios de transporte, bueno, tenés descuentos que podés aprovechar. ¿Vamos a la práctica? Dale, vamos a la práctica. Mirá, yo hice dos cálculos que vamos a tratar de recrear ahora acá, como para tener una idea del peso de los viajes en el bolsillo. Dale. Supongamos que alguien viene desde San Miguel a Buenos Aires, al microcentro, a trabajar todos los días, ¿no? ¿Es una zona oeste? ¿Viene de Buenos Aires? Exacto. Se toma un colectivo, el tren San Martín y el subte. Entonces empezamos con colectivo, le podemos poner que es un viaje de 20 pesos, que es el segundo boleto. La segunda sección. La segunda sección, que es la más expandida, la que más se usa, le agregamos, agregamos ahora el tren. Me lleva hasta la estación de San Miguel. Le vas hasta la estación de San Miguel, por ese tren San Martín. San Martín. Tenés el viaje más caro acá, 18 pesos con 50. Lo agregamos. El viaje, ¿qué más? ¿Tengo que tomar un subte? Te tomas el subte desde Retiro hasta el Obelisco, digamos, 16 pesos con 50, que es el único valor en este caso, y agregamos. Y acá ya tenemos el tálculo. Ves que están los descuentos hechos de la RedSube, que es este descuento multimodal, que es que el segundo viaje te cuesta el 50% y el tercero tenés un descuento del 75%. Cachado está la tarifa plena que hubieras pagado si no usas un multiviaje. Exacto. Bueno. Bien. Viaje de ida, viaje de vuelta. Y si bajamos, vamos a tener, si escroblemos para abajo la calculadora, vamos a tener cuánto gastás en la ida. Ahora, este es el ahorro por el descuento que te hace la RedSube. ¿Cuánto gastás en la vuelta? Ves que es distinto porque operan distintos los descuentos. ¿Ah, por qué? Porque vos a la ida tomaste el colectivo a 20 pesos, el subte, perdón, el tren a 18 pesos, 18 y algo, y el subte a 16,50. ¿Y cuando vuelvo? Y cuando vuelves, tenés el subte al 100% de valor, el tren al 50 y el colectivo, que es ahora el más caro, lo cambia. Ah, entiendo, claro. Te cambia porque es el 100% lo más caro. Porque das la vuelta, digamos, la vuelta más barata. Exacto. Entonces el descuento del 75% opera sobre, en este caso, el colectivo que es lo más caro. Perdón, Esteban, si, por ejemplo, ¿existe todavía el régimen de abono para los trenes? No, no. El tren dejó de tener abono cuando pasó a tener la sube, digamos. Entonces ahora es todo automatizado. No es que vos podés de antes comprar los viajes que tengas para tú del mes. Yo viajo cinco veces, de lunes a viernes. Hacemos de lunes a viernes. ¿Cuánto gastás? Y vuelta, 1.231 pesos, digamos, 1.230,94. Esto es lo que gastás. Al lado en verde tenés los ahorros de la red sube. Pero, digamos, como esto ya está estable, ya hace más de un año que tenemos la red sube, con lo cual ya están incorporados estos ahorros, lo más sensible al bolsillo es lo que viene en la calculadora. Ahora, Esteban, vos que sos muy ducho con los números. No tanto, pero bueno. No, no, pero en este caso, yo tengo que pagar por viajar cinco días 1.230 pesos, porque le sacaron los subsidios. Porque va sacando subsidios. Pero como ciudadanos pagábamos eso. Lo único que no lo veía es porque lo pagábamos en forma de subsidio. Exacto. Bueno, todavía hay un componente del transporte que está subsidiado, que es cada vez menor, y por supuesto, o sea, la diferencia es que no salía de tu bolsillo, sino que salía del Estado, y se supone que el Estado, de alguna manera, arbitra con políticas públicas. Bueno, no sé. Porque está la sensación de que, obviamente aumentaron, que no lo pagábamos, pero lo pagábamos en forma de subsidio. Lo pagábamos, claro. Lo pagaba el Estado. Esa plata estaba. Esa plata la pagaba el Estado. La diferencia es que ahora sale del bolsillo cada vez más y cada vez menos del Estado. Esto también tiene que ver con política pública, ¿sí? Más allá de la discusión después de que era relativamente muy barato y ya recontra desfasado el precio del transporte público, hay una decisión de política pública de subsidiar el transporte justamente para desincentivar el transporte en automóvil, por ejemplo, y también porque es un gasto como muy elemental de toda la ciudadanía, sobre todo aquella de bajos recursos, que tiene tarifa social. Para cerrar tu conclusión, entonces... Para cerrar, decíamos 1.200 pesos, un poco más de 1.200 pesos, gastás ahora 1.231 pesos. El mes pasado, porque aumentó ahora, gastabas un poco menos, 1.146 pesos. Hace un año gastabas 530 pesos. Y acá está un poco lo que está ocurriendo, sobre todo con el transporte y también con otros servicios públicos. Crece mucho el peso de lo que gastás en transporte en tu salario. Por ejemplo, aumentó 132% en este caso, contra un aumento en el salario mínimo, digamos que es el salario de referencia, de 25% anual y el salario promedio subió, según INDEC, 29%. O sea, crece mucho el peso del transporte en el salario, en el bolsillo. Y esto es lo que está ocurriendo, digamos, porque esto hace que vos no puedas gastar en otra cosa, por ejemplo, y que haya menos consumo. Bueno, esta es un poco la disyuntiva. Cuanto más aumenta el transporte, si los salarios no lo siguen, menos plata va a haber para otra cosa. Y ese tema, ya para terminar, ¿aumenta el transporte o en realidad baja el tema de los subsidios? Porque antes yo no lo sentía, porque lo ponía el Estado, no lo sentía, pero como ciudadano, ¿gastaba lo mismo? En realidad lo que... No lo tenía en el bolsillo, te entiendo el punto. Sí, en realidad es como medio tramposo la explicación. Digamos así, como ciudadano, ponele, una persona de muchos ingresos pagaba X cantidad de impuestos, una persona de menos ingresos se supone que paga menos impuestos, y se supone que el transporte público lo usa la persona de menos ingresos. Esto hablando con muchísimas generalidades, pero para matar el punto. Entonces, ¿qué ocurre? Los contribuyentes, si querés, como política de Estado, subsidian el transporte público que usa la cantidad de población de menores recursos. Y esto es un poco lo que está en discusión. También lo que hay es quita de subsidios, porque estábamos con un nivel muy alto de subsidios, había poca eficiencia en el manejo de los subsidios, esto también está claro. ¿Poca eficiencia o corrupción? Las dos cosas. Y también lo que hay es un aumento en el costo, en paralelo que se reducen subsidios. Sube la nafta, sube el gasoil, por lo tanto, sube el costo de mantener el transporte. Si a la vez vos quitás subsidios, bueno, el aumento es todavía más pesado. Esto está en tn.com.ar y ahí está la calculadora, que si haces las cuentas te van a ayudar a organizar el gasto. Gracias, Esteban. A vos, Guille.